actividad de proyecto de los cuatro el cual el tema central es caja registradora y hablamos, le coloco un eslogan como decir una mirada futurista a su negocio, ¿por qué? porque es que hoy en día los negocios no están mirando cuánto vendemos, sino cómo atendemos a nuestros clientes, partamos de ahí empecemos a describir el personaje central de esta contienda yo sé que más de uno de ustedes trabaja o tiene funciones de caja el cajero es la primera y la última persona con que el cliente tiene contacto en los puntos de venta, él registra la atención del cliente, ¿por qué? porque es que lo final de la venta como tal, siempre es cuando el cliente paga cuando recibimos el pago por nuestros productos, es digamos que el punto clave de que nosotros estamos ya finiquitando nuestra gestión de marketing o nuestra gestión comercial para ello el cajero tiene unas funciones las funciones están en recibir, entregar cheques, dinero en efectivo permíteme que están entrando personas aquí pregunten en el chat entonces realiza arqueos de caja, registra la operación en una computadora sella los recibos, suministra superior a los movimientos de caja cumple las normas de procedimiento, mantiene en orden el equipo y realiza cualquier otra tarea fin asignada entre otras cosas yo sé que de pronto en sus puestos de trabajo van a tener unas funciones adicionales o como yo he visto por ejemplo en algunas tiendas que el cajero no solo es cajero, también es surtidor, también es operador logístico, etcétera, etcétera eso dependiendo también la tienda a la cual estén ustedes asignados o el tipo de negocio al cual ustedes pertenezcan la ética del cajero esto es algo muy, digamos que es primordial promover los valores de la sociedad un código de ética en los empleados y asegurarse que los clientes sean tratados con respeto cuando el cliente se dirija a su caja usted no puede decir a mi llave que no señor, señora, señorita buenos días, buenas tardes, buenas noches en mi nombre es fulano de tal permítame y le tomo le timbro sus productos le marco sus productos dependiendo el protocolo que esté establecido en cada uno de los puntos de venda en ese orden de ideas por ejemplo, usted como cajero no puede llegar y decir no, hoy no tengo plata para los buses voy a coger cinco mil pesos de la caja pero lo voy a llevar mañana cuando cuando me pague yo y lo repongo no, eso no se puede voy a abrir la caja para cambiar un billete no le ponen un billete de 50 de 100 mil pesos falso y ¿quién le toca pagar? al cajero el cajero tiene la responsabilidad de todo lo que es el dinero en efectivo y ese dinero en efectivo así como lo utilizan los clientes lo puede utilizar usted entonces por ende es un puesto, un cargo o es una función de demasiada ética dentro de su función hablemos de los recursos que usted tiene en el puesto, en el punto de pago un terminal POS el cual se compone básicamente de una CPU, unidad de memoria o un computador una gaveta para guardar los dineros la impresora de los tiquetes el visor para el cliente para que el cliente sepa cuánto va más o menos la cuenta cuánto va la cuenta el teclado para recibir datos además de eso tiene los medios de pago que eso lo vamos a ver más adelante usted dirá hay profe del datáfono no, eso lo vemos ahorita dentro de las funciones principales está administrar el dinero y los documentos el dinero debe ser entregado en una caja registradora cuando usted le hace el archivo de caja cuando le hacen la recogida el dinero debe ser entregado ordenado, guardado de acuerdo a los procedimientos operacionales el puesto de trabajo debe permanecer según los procedimientos y normativas de higiene y aseo del área de trabajo por ejemplo de pronto las personas de Dollar City puede que no les cree tanta contaminación pero siempre la van a tener por ejemplo una persona compró un detergente líquido o un desinfectante y se le regó en la caja para hacer un ejemplo para ambos hoy están aquí presentes las personas tanto de Senco como de Dollar City de ahora en adelante las sesiones en línea de ambas de ambas fichas van a ser al mismo tiempo debido a que con Senco Sud hubo un cambio de horario y en Dollar City bueno manejamos el mismo horario pero ambas fichas van van unificadas la caja registradora es abierta de acuerdo con los controles administrativos de seguridad establecidos no es que usted abre la caja cada vez que le da la gana no puede usted nada más abre la caja para recibir recaudo no sé si ustedes manejan cajas de ciertos protocolos de seguridad en los cuales hay una hay una gaveta pequeña cuando es pago en tarjeta o pago con algún tipo de documento y abren la caja la gaveta más grande cuando es pago en efectivo si ustedes lo tienen perfecto si no lo tienen pues hagan la sugerencia en la empresa los comprobantes impresos apertura de caja son almacenados de acuerdo a los controles administrativos la apertura y cierre de caja es registrada de acuerdo con los controles administrativos que quiere decir hay un procedimiento en el cual usted recibe y entrega la caja si usted recibe la caja por ejemplo por ejemplo usted recibió en la caja 500 mil pesos recibe la caja con 500 mil pesos a usted le hacen usted vendió 10 millones de pesos y a usted le hicieron una recogida de 9 millones de pesos usted cuánto debe tener aquí al final de su turno debe tener un millón 500 mil pesos si usted no tiene eso tiene un descuadre estamos hablando dinero en efectivo tarjetas de crédito cheques si es que todavía se utiliza en fin pasamos al siguiente que son los equipos tecnológicos que complementan el punto de venta el escáner de balanza cuando ustedes venden frutas verduras por ejemplo en este caso que está aquí el datáfono que es para recibir los pagos con tarjeta el desactivador de tags cuando ustedes venden prendas de vestir o algún tipo de producto como licores o algo por el estilo que tienen ese tag de seguridad usted debe desactivarlo al momento de que paga el cliente y el sistema neumático shoot o las tulas de recolección de dinero en algunos yo he visto de los que yo he podido observar en Pricemart utilizan este sistema ingresa el dinero con el recibo y lo envían a una a una pues a un recibidor en el cual hacen el arqueo de todas las cajas esto es adicional a los recursos que tiene el cajero o sea son otros equipos tecnológicos que tienen en las cajas también hablamos de los lectores de códigos de barra bueno a veces los escáner tienen lectores de código de barra o a veces tienen unos lectores adicionales ya hoy no solamente existen de código de barra sino también de código QR paso para acá elementos del puesto de trabajo debe tener un escritorio porque eso no puede estar en el aire un equipo de comunicación no nosotros no tenemos ni celular ni radio ni nada por el estilo simplemente prendemos el foquito de la caja y el supervisor llega eso es un equipo de comunicación porque eso es una señal que le estás dando al supervisor para que llegue a una cajonera o una gaveta un stock que es la exhibición que ustedes tienen en el punto pago una silla cómoda alta y con ruedas ¿para qué? para que su labor sea ágil listado de precios de artículos en el caso de que el código de barra no sea elegible pues ya ustedes pueden manualmente digitarlo una ventanilla en el caso de que ustedes hagan recaudo dinero en efectivo una visibilidad para el cliente y es recomendable no manejar teléfonos convencionales fax ni escáner eso por medidas de seguridad ni Dios lo quiera hay un hay un puede hay alguna cosita alguna anomalía de seguridad en el punto de venta y usted puede decir que cinco minutos antes usted hizo una llamada puede estar involucrado injustamente en ese en ese siniestro pasamos a los medios de pago los medios de pago más conocidos son el dinero en efectivo permítanme que están ingresando no es necesaria la no es necesaria la bien pago con tarjeta crédito y débito luego vienen lo que es los pagos electrónicos como Paypal algunos tienen habilitado Paypal pago por el móvil por medio de las billeteras virtuales como Neki David Plata etcétera etcétera Neki David Plata etcétera los bonos tanto de regalo como los bonos de Sodexo por ejemplo pagos en línea como PSE entre otros y otros medios de pago por ejemplo los bonos de regalo los puntos que acumula el cliente que a medida que va acumulando puntos pues puede hacerse a los productos yo creo que en Dollar City no acumula unos puntos hasta donde tengo entendido pero en Sencosur sí y en otros en otros retail se acumulan puntos por las compras y esos puntos con el tiempo sirven para que la compra te salga de pronto hasta gratis y hay unos medios adicionales que están muy de moda que son los Bitcoin o las monedas virtuales bien hasta ahí alguna duda pregunta o aclaración los escucho yo creo que usted ha sido muy claro pues ahí no hay duda de lo que usted ha explicado para ustedes esto es el día a día ¿no? sí señor ese es el día a día de todos ah chévere sin embargo les estoy dando la connotación técnica de todo lo que ustedes hacen empíricamente esa es la idea este grupo está súper chévere me gusta me gusta pasamos ahora a las leyes de protección de datos ¿qué pasa cuando nosotros vamos a comprar en algún punto de a nosotros nos piden ciertos datos para realizar la factura y de paso para llenar la base de datos de la empresa existe una ley de protección de datos de AVEA Data que es la 1588 del 2014 que dice que cada persona que da sus datos tiene que dar una previa autorización del manejo de los datos dentro de los cuales está el documento de identidad el lugar de nacimiento el estado civil la edad el lugar donde vive y la trayectoria académica y laboral ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿y por qué? ustedes dirán ah pero ¿qué pasa si viene casado que es soltero? ¿qué ocurre por ejemplo si yo quiero instaurar algún tipo de queja petición reclamo pedir una garantía o algo por el estilo y resulta de que mi documento de identidad está errado puedo tener problemas diga lugar de nacimiento está errado estado civil si a mí me gusta la cajera y yo quiero decir que soy soltero yo estoy en mi derecho de decirlo aunque sea casado la edad esto más que todo con las mujeres hay mujeres que no les gusta que sepan cuántos años tienen lugar de residencia si yo no quiero que me vayan a visitar yo no doy mi dirección de mi casa y si a mí no me van a contratar por un trabajo yo no digo que soy especialista maestrante o lo que sea sino que sencillamente digo que soy bachiller cada quien maneja sus datos como quiera y eso ojo nosotros no podemos obligar al cliente a que nos dé ninguno de los datos que están aquí y otros u otros datos que estén por ahí si usted por ejemplo le pide el documento de identidad al cliente porque acumula puntos o porque quiere hacerle la factura a nombre de Pedrito Pérez a nombre de la persona y la persona dice no voy a dar mi cédula sencillamente usted le coloca 1 1 1 0 0 0 en fin lo que lo que lo que la contingencia que maneje la empresa la contingencia que maneje la empresa para ello ¿está claro? pasamos al recaudo en el punto de ver aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas primero la base de la caja y luego la apertura de la caja la base de la caja es el dinero que usted tiene en efectivo la cosa que le pasó ahora digamos que el dinero en efectivo que usted maneja necesitamos un momentico que no está marcando la se quedó así entonces el dinero en efectivo que usted maneja en la caja para dar vueltos dentro de la apertura de la caja hay un documento en el cual cuánto recibe usted en efectivo el inventario de punto pago el estado de todo el puesto de trabajo si tiene de pronto la pantalla está opaca tiene que colocar pantalla opaca ¿por qué? porque si usted la recibe opaca pero no avisó y usted la entrega opaca va a decir usted la dañó si me hago entender entonces es ahí el meo yo del asunto validación de transacciones cuando nosotros validamos las transacciones tenemos que tener primero que todo el desactivador de tax al 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 de ¿cierto? luego tenemos que tener en cuenta el tenemos que tener en cuenta permítame un momentico que esto está molestando ok tenemos que tener en cuenta el activador de tax los precios la lista de precios con los diferentes códigos la legalidad de los medios de pago si el ojo con este detalle si usted ve que el datáfono está muy lento si usted se da cuenta que no tiene lector para recibir no tiene lector para recibir el no tiene lector para recibir el el ¿cómo se llama? eh los bonos notifique no puede validar las transacciones no que yo lo hago manualmente no nada de eso seguridad y herramientas hay que tener en la caja hay que ser como quien dice aquí está cuatro ojos usted no puede tener la caja abierta o la gaveta abierta mientras los clientes están ahí usted se descuida y en un día por ejemplo en un diciembre o en una época bastante movida lo más probable es que usted le puede jalar un billetico entonces es ahí el meollo del asunto excedentes de pago y devoluciones si usted por ejemplo por ejemplo por ejemplo el cliente se equivoca que puede ocurrir el cliente viene y se equivoca y le y le paga el artículo vale 50 mil pesos y le da un poco de moneda y usted se equivocó o perdón vale 50 mil pesos y le dio 55 mil pesos de moneda usted debe devolvérselo al cliente si tener en cuenta las devoluciones cuando el cliente tiene una devolución el procedimiento si van a servicio al cliente le dan un bono en ese bono viene y paga en fin usted tiene que tener claro todos los procedimientos de las transacciones si por ejemplo una persona viene y usted se le olvidó desactivar el tag el cliente va saliendo de la tienda pita en la salida y el cliente el vigilante viene y le dice vaya a la caja el vigilante le tiene que usted indicar usted se cura en salud y el vigilante le diga oye se te olvidó el agarra usted ya sabe pero si el cliente aparece en un día bastante movido viene y coge una camisa del 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 gancho y le dice vea esta camisa yo la pagué y me salió con el tag ah bueno perfecto que es lo primero que usted tiene que hacer pida la factura cierto por lo menos pida la factura si es del mismo día bien si no es del mismo día pues ya es otra cosa bien pasamos a la siguiente diapositiva el empaque de los productos yo sé que en la mayoría de los que están hoy en día ejerciendo las gestiones de caja ahí mismo están haciendo de empacadores entonces ¿qué pasa con eso? esto usted tiene un inventario de bolsas para empacar esas bolsas para empacar deben estar primero organizadas por tamaño debidamente contadas ¿por qué? porque la mayoría de los de los retail cobran las bolsas y si a usted le están cobrando las bolsas yo no creo que usted sea tan bobo de decir de dejar ah no a eso no importa allá allá si se pierden se pierden no creo las bolsas deben estar identificadas por tamaño y el registro organizar y clasificar la mercancía según su tamaño en el empaque de los productos hay que tener en cuenta lo que vimos en las dos primeras fases que son las categorías las familias de los productos ¿qué quiere decir? nosotros no podemos nosotros no podemos colocar alimentos por ejemplo como carnes verduras con productos de aseo personal o aseo hogar ¿cierto? no se le ocurra si el cliente no quiere comprar la bolsa vea señor que pena pero no puedo no puedo empacar la bolsa de detergente con la libra de carne que acaba de comprar le recomendamos comprar otra bolsa siempre pensar en el cliente ¿ok? siempre pensar en el cliente eso hace parte del buen servicio no solamente recibirle el pago al cliente acuérdense que el cliente lo que se lleva la imagen que se lleva del cajero es la que se va a llevar al final de la empresa cierre de la operación ¿qué pasa con el cierre de la operación? a ver cuando nosotros terminamos nuestra labor cuando nosotros terminamos nuestra labor sencillamente hay un turno me imagino que normalmente cuando usted pero los turnos no se acaban no siempre se acaban en el cierre ni empiezan en la apertura siempre hay cambios de turno cuando hay esos cambios de turno hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta la entrega de su puesto de trabajo en este caso de las cajas lo que hablamos ahorita clasificar el efectivo y medios de pago porque todos todos los pagos que no sean efectivos deben tener un recibo o un documento que lo avale ¿verdad? supongamos que yo llego mañana a un dollar city o llego mañana a jumbo cuando a veces voy a jumbo cuando llego al jumbo y yo hice mi compra y yo pagué con un bono de Sodexo o con una tarjeta de regalo usted debe quedarse con la tarjeta de regalo o si es electrónica pasarla por el data ese medio de pago que yo estoy utilizando o si pagué por ejemplo por Neki debe el datáfono debe emitir un recibo con el fin de que usted tenga un soporte de lo que yo pagué no me no es el profesor fresco no nada de eso no creo tanta belleza entonces ¿qué hacemos ahí? ¿qué hacemos ahí? todo lo que es efectivo clasificarlo y clasificar los medios de pago tarjeta de débito tarjeta de crédito billeteras virtuales órdenes de compra por ejemplo hay empresas que hacen la compra por orden de compra entonces le envían a usted por correo por una comunicación interna por intranet le envían la orden de compra usted debe legalizarlo con esa orden de compra de imprimirla o sencillamente el correo en el cual se da que ya fue notificado los bonos de regalo las notas de cambio de pronto compro una camisa me quedó pequeña fui a buscar una talla más grande pues obviamente se hace la nota de cambio bonos de Sodexo por decir algo los tickets tarjetas cheques todo debe estar debidamente organizado si esto si esto no está organizado sencillamente primero el supervisor no le va a recibir y segundo el supervisor va a decir que usted es un berraco desordenado y no le van y le van a poner un memorando por ahí pasamos a esto al arqueo de caja entrega el puesto de trabajo hay que dar un informe de arqueo tanto en efectivo tanto en tarjeta de crédito tanto en tarjeta de débito entregar puestos de trabajo las condiciones de cada puesto de trabajo en el arqueo hubo un hubo una entrega de 10 millones de pesos en efectivo perfecto 10 millones de pesos en efectivo ya solo descuentan de lo que usted va a entregar o lo que deja en la caja rotaciones que existan de pronto usted hoy le tocó la caja 1 mañana le toca la caja 5 y así sucesivamente entonces usted debe loguearse en la caja 1 en la caja 5 para que tenga en la trazabilidad del proceso se vaya mirando donde ejerció usted su labor entrega conformidad si a usted el supervisor no le recibe a conformidad el puesto sencillamente usted está dejando el puesto tirado como dice abandono del puesto de trabajo ojo con ese detalle hasta ahí alguna duda pregunta o aclaración jóvenes no señor perfecto ahora viene la parte que más les gusta a ustedes las evidencias que tienen que presentarme son cuatro evidencias lista de chequeo de recursos del cajero cuando usted recibe o cuando le van a entregar el supervisor revisa el puesto de trabajo suyo cómo revisar el puesto de trabajo ahora les voy a mostrar en la guía cómo es este merecumbe entrevista al supervisor en un punto de pago van al supervisor suyo de caja allá en el puesto donde ustedes trabajan y hacen una entrevista y unas preguntas las cuales el supervisor va a responder informe de sugerencias a partir del conocimiento del punto de pago o sea las sugerencias que usted en el punto de pago pasa esto nosotros sugerimos esto e informe técnico de un arqueo de caja es decir el informe que usted presenta al momento de que le hacen el arqueo de caja deben presentarlo nada más me tienen que presentar estos cuatro parroquiales cuando deben entregar esto los señores dollar city el 4 de marzo los señores de eh cencosud el 14 ¿por qué? porque ustedes tienen 10 días de diferencia son nuestros 10 días después que el otro bien pasamos a la guía pasamos a la guía de el 3 la guía Bien, pasamos a la guía de la guía descargada Permítanme un momentico que la tenía aquí a la mano Ya le voy a colocar aquí está Bien Compartimos aquí en, ¿cómo se llama? Contenidos del curso Proyecto, fase 4 Actividad de proyecto número 4 Guía de aprendizaje Guía de aprendizaje número 4 A clic para acceder al recurso Seba, ¿me tienes la mano levantada? Buenas tardes Cuéntame Bueno, yo estaba en la página, estaba tratando de seguirte pero pues había evidenciado que la el proyecto en la fase 4 no aparecía Quería preguntar Y lo otro era sobre la sobre la actividad de la entrevista Pues la gran mayoría del Dollar City creo que estamos en la en el cargo de supervisores En ese caso ¿Cómo podríamos desarrollar la entrevista? ¿Con otro supervisor? Porque es que hay veces es difícil como Con otro supervisor, no hay problema Sino que en los turnos es difícil de que estemos ambos disponibles No, 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 no No hay problema Dígale a un subalterno suyo que lo entreviste usted Ah, perfecto Buena opción Gracias Cero nervios Ok Listo No, ya yo le ya yo le coloqué todo eso Bueno, ahora deja que termine la sesión y enseguida miramos En la guía Aquí está la guía y nos vamos a las actividades mías que son las primeras que están acá Lista de chequeo sobre recursos del cajero Deben tener cada ítem esto que ustedes ven acá Ejecución de actividades vitales desarrollo de las cómo desarrollan las tareas la elaboración de registros comprobar la inspección de artículos Me imagino que ustedes deben tener ese documento allá ¿Cierto? Deben hacer una lista de chequeo que cada ítem esté asociado a estos puntos que están acá ¿Listo? Hoja de portada con todos los del grupo Ah, mis actividades todas son en grupo Introducción lista de chequeo conclusiones bibliografía si es necesario Pasamos a la entrevista con el supervisor van a redactar 10 preguntas sobre el que hacer diario del cajero Pueden hacerlo en video ¿Ya? Graben el video con el celular y me colocan si no encuentran para pegarle la hoja de presentación pueden hacerlo subir el video a YouTube me envían una hoja con la hoja de presentación y abajo el link o suben el video y en los comentarios de la evidencia me colocan en el grupo trabajaron fulano mengano sotano y pereceano ¿Queda claro? Les recomiendo que lo suban Ah, bueno me suben un archivo con hoja de portada de introducción las 10 preguntas el video y pare de contar Prosigo Informe de sugerencia a partir de conocimientos del punto de pago Hay una que hacer una descripción del cajero en el punto de venta las funciones la finalidad del cargo Permítame un momentico Perfecto Edwin de la hoja por favor desactivame la cámara si eres tan amable Bien Pasamos ahora a las funciones a las funciones de bueno las funciones analizar la ética del cajero o sea van a hacer una descripción completa y la sugerencia que ustedes colocan para ello es decir todo lo que está aquí la descripción de cada uno de los puntos en el puesto del cajero lo van a colocar en un análisis en un archivo hoja de portada con el nombre de los parroquianos no se les olvide informe técnico del arqueo de caja esto no es otra cosa que tomar que realizar un video de cómo se hace el arqueo de caja y listo cómo hace usted el arqueo de caja en su punto de venta como quien dice van dos videos listo y y y y y al final les agradezco por favor que los archivos me los suban a la plataforma perdón los archivos me los suban a la plataforma antes de la fecha final es decir tienen hasta el 4 los de dollar city y el 14 los de sencosud no esperen el 4 no esperen el 14 porque un día antes van a tener eh van a tener el una sesión en línea en la cual van a hablarles de la etapa productiva como ustedes son ofertas cerradas entonces ya la el instructor de seguimiento les va a decir a ustedes qué deben hacer porque ustedes tienen un tratamiento especial queda claro hasta ahí alguna duda pregunta o aclaraciones no profesor gracias perfecto yo creo que los trabajos están papayitas paola profesor buenas tardes disculpa me puedes explicar el primer punto es que la verdad no entendí muy bien con mucho gusto rebobino dónde está se me perdió procesar el recado pura paja este verificar los procesos operativos eh no lista de chequeo la lista de chequeo ah bueno perfecto mira por ejemplo ejecución de actividades vitales que no se pueden olvidar según ningún paso por ejemplo el cajero inspecciona el puesto de trabajo si no cumple no cumple el cajero hace el conteo previo de la cantidad de efectivo que está en la gaveta cumple o no cumple si me hago entender el cajero limpia o mantiene organizado y ordenado y limpio el puesto de trabajo cumple cumple o no cumple si me hago entender si señor comprobar inspeccionar artículos el el cajero hace inventario de la exhibición de productos de compra impulsiva cumple o no cumple cierto el cajero el cajero tiene la silla rota cumple o no cumple el cajero llegó tarde cumple ustedes tienen allá me imagino un documento y si no lo hacemos y el mejor lo mandamos donde la doctora andrea para que lo y donde la doctora maría camila para que lo tengan en cuenta y entonces van hasta ustedes allá ay gracias a nuestros trabajadores tenemos este formato cierto bueno alguna otra alguna otra duda pregunta o aclaración jóvenes cindy profe hola profe yo no tengo una duda sobre la clase en este momento sino de algo que yo le escribí al correo y no sé si usted ahorita ahorita que para la grabación voy a tomarme un espacio para hablar de todos esos temas con ustedes porque eso es artera que ingresen a la grabación y estemos hablando temas que no son si no hay más preguntas cierro la grabación un espacio con ustedes